Resulta imprescindible gestionar de manera estructurada la innovación, ya sea mejora continua o innovación radical. Esta gestión estructurada debe atender a todos los ámbitos de la organización, tecnológicos, productos y servicios, mercados, modelos de negocio, procesos, metodologías, sistemas de gestión, etc. Una organización avanzada debería definir los objetivos y las estrategias para innovar y crear el contexto para que las personas asuman riesgos, emprendan e innoven. Debería, a su vez, aprovechar el potencial de las tecnologías para la innovación, así como el de otras personas y entidades u organizaciones del entorno, y gestionar las ideas y proyectos innovadores para materializarlas. ¿Cómo definimos nuestros objetivos y la estrategia para innovar? Para ello se podría, en línea con la estrategia general, identificar retos presentes y futuros que sirvan como referencia para la estrategia de innovación. Identificar los ámbitos en los que innovar, con objetivos, líneas de actuación y recursos para su desarrollo. Esos ámbitos pueden ser tecnología, productos y servicios, mercados, modelos de negocio, procesos, metodologías, sistemas de gestión, etc. Incorporar la gestión de la innovación en el modelo organizativo, identificando responsabilidades, indicadores, etc. Ese modelo organizativo se refiere a áreas, procesos, unidades de negocio, minicompañías, etc. Establecer objetivos retadores para así obligarnos a replantearnos enfoques, estructuras y conceptos de gestión, saliéndonos de lo rutinario y estimulando así la creatividad de las personas y la innovación. Estudiar sistemáticamente las metodologías, tecnología o competencias propias de nuestro sector de actividad y también analizar si las que poseemos podrían ser de utilidad en otros mercados diferentes a los actuales. ¿Cómo creamos el contexto interno para innovar? Para ello se podría generar confianza respecto a las aportaciones diferentes, pensamiento crítico y búsqueda de retos y desafíos para estimular la creatividad y generación de ideas. Dar facilidades a las personas para que dediquen una parte de su tiempo a explorar, reflexionar, aportar ideas y elaborar propuestas innovadoras aprovechando sus capacidades e intereses personales. Establecer entornos colaborativos formales e informales, tales como los lugares de reunión y encuentros, foros virtuales, etc. que permitan a las personas interactuar e intercambiar ideas, conocimientos y reflexiones. Utilizar metodologías y herramientas que promueven la creatividad y la innovación. Apoyarse en la tecnología y la digitalización para facilitar y favorecer condiciones, entornos y contextos para innovar. Difundir y reconocer formal e informalmente las actitudes innovadoras, ideas, proyectos y resultados, incluidos aquellos casos en los que no se ha tenido el éxito deseado. ¿Cómo aprovechamos el potencial del entorno para innovar? Para ello se podría desarrollar mecanismos que favorezcan la innovación abierta, estimulando la aportación e intercambio de ideas con clientes, entidades proveedoras, centros de investigación, organizaciones de otros sectores, personas expertas, público general, etc. Disponer de métodos para la identificación, análisis y explotación de informaciones relevantes relativas a los avances científicos y las tecnologías que actualmente empleamos y para otras potencialmente utilizables. Establecer alianzas con clientes, entidades proveedoras u otras entidades, especialmente aquellas capaces de aportar innovaciones en mercados, productos y servicios, metodologías, tecnología, entornos digitales, procesos, sistemas de gestión, etc. Buscando la complementariedad de conocimientos y experiencia, compartiendo costes y riesgos, etc. Explorar ámbitos y actividades ajenas a nuestro campo de trabajo habitual, buscando planteamientos, ideas o experiencias que nos abran nuevas perspectivas. ¿Cómo gestionamos las ideas y proyectos innovadores? Para ello se podría Configurar un proceso o método para la recogida estructurada, análisis, evaluación y priorización de ideas y para su posterior desarrollo a través de proyectos de innovación. Establecer presupuestos para invertir en actividades innovadoras, asumiendo que los retornos de estas inversiones son inciertos por su naturaleza y a menudo no llegan a producirse. Gestionar de forma sistemática los proyectos de innovación, con equipos específicos y plurales de personas, dotándolas de tiempo, capacitación y otros recursos específicos. Analizar las lecciones aprendidas en otros proyectos realizados y extraer conclusiones para reforzar la eficacia de proyectos futuros, compartir las mejores prácticas entre equipos de proyectos, rentabilizar hacia el exterior nuestra experiencia e innovación y determinar el grado en el que hemos de proteger nuestra propiedad intelectual.